Muy buenos días para todos, es una gran alegría para la Asociación Colombiana de Gastroenterología recibirlos en el día de hoy en esta bella ciudad de Paipa que nos acoge con todo su calor humano y con toda su belleza natural. La Asociación Colombiana de Gastroenterología se enorgullece de presentar, la Asociación Colombiana de Gastroenterología se enorgullece de presentar el primer congreso de interacción de profesores, gastroenteros jóvenes y residentes. Durante estos tres días vamos a intercambiar conocimientos, vamos a divertirnos, vamos a lograr adquirir grandes conocimientos, a compartir con otras personas y esperamos que sea de todo su agrado todo el evento que tendremos. Más adelante tendremos la inauguración y solamente quiero darles por ahora la bienvenida al primer congreso de profesores, gastroenterólogos jóvenes y residentes. Muchas gracias. Y el magíster en Economía de la Salud. Y por último tenemos la conferencia ¿Cómo interpretar metaanálisis en red? Por el doctor Diego Aponte Martín, médico internista, epidemiólogo y gastroenterólogo, jefe de posgrado de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas y el actual presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Al finalizar vamos a hacer un taller práctico por grupos de revisión de algunos artículos y algunos comentarios que al finalizar se pueden socializar de tal manera que se aclaren dudas o pues podamos trabajar mutuamente sobre el tema. Y empezamos con nuestra primera conferencia. El doctor Fernando Sierra. Muchas gracias. Lo escuchamos perfectamente, perfectamente. Bueno, entonces empezamos. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento no poderlos acompañar porque los días martes y jueves yo tengo mi programación de endoscopia que es muy difícil de modificar. Los felicito por este, es bastante importante introducir a nuestro gastroenterólogo en la necesidad de estar actualizados en los diseños de investigación. Cuando leí los objetivos de la invitación que me mandó el doctor Aponte y el doctor Fuentes, dice claramente, justificación de la importancia actual de realizar práctica clínica en medicina basada en la evidencia. Pásenme la siguiente, por favor. Entonces yo pensé, por favor. Esa era la segunda. Listo. Entonces el título que le puse yo a esta clase será entonces basado en esos objetivos ¿Es la medicina basada en la evidencia en la actualidad una necedad? Siguiente diapositiva. Anteriormente decían que la medicina se fundamentaba en otros criterios. El criterio de la eminencia, el criterio del tesor mágico, el criterio de ser demandado. En fin, muchos criterios que realmente en ese entonces pudieran tener una buena representación. Desafortunadamente hoy en día también existen algunas prácticas fundamentales en esas tendencias. Pero eso no es lo que debe de ser normal. Siguiente diapositiva. El archivo viejo me tengo que adaptar porque no pudieron no pudieron entenderme. Esta diapositiva que dice la práctica médica actual tiene múltiples amenazas. El médico actual tiene una carga laboral impresionante. Cumplir con porque cada vez los honorarios son menores. Tiene que tener cosas, tiene mayores exigencias de los clientes porque ya no tenemos pacientes sino clientes. Tiene que cumplir en muchos casos administrativas. Hay una enorme presión curricular en algunos aspectos, en especial en los médicos a universidades. Hay restricciones legales, limitaciones económicas, hay tendencia a demandas e incluso ahora estamos con la tormenta informática. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia en general, la evidencia es un aguantados que ayudan a formar conclusiones y juicios. Pero aquí hay un pequeño desliz que nos ha confundido porque en inglés es proof, es prueba. En nuestra actitud latina, evidencia es un hecho irrefutable. Y entonces, el no entender esto se empieza a que muchas personas digan es que la medicina basada en la evidencia es una imposición y no son criterios que pueden ser testificables, pero también pueden ser probados, testados, criticados y evolucionan en el tiempo. Siguiente, ¿qué hace la medicina basada en la evidencia? Usa evidencias epidemiológicas sobre riesgos para la toma de decisiones. Lo importante son estos tres aspectos desde mi criterio, que es sistemática, que es crítica, puede ser altamente criticable, está evaluándose y que mide probabilidades en términos de cuantificación probabilística. Siguiente. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia ha tenido muchas barreras. Yo escogí cuatro barreras para comentarles en el día de hoy. Siguiente. La primera barrera es la epidemia de la evidencia, el arte de cómo mantenerse actualizado. Y eso aparece por las consecuencias de la tiranía de las publicaciones. Porque estamos en un mundo donde el que no publica, pues, puede aparecer. Prácticamente no tiene actualidad. Siguiente. Pero, ¿cuánto se publica? Se publica porque, por muchas razones. Esta es una publicación en el New England Journal of Medicine que le preguntaban a un residente que era una persona bien y que estuviera bien, saludable. El tipo contestó a una persona que no hayan examinado o que no le hayan hecho ningún examen. Porque cada vez más se están inventando enfermedades porque eso hace parte de la factoría de la medicina. Siguiente. En cuanto a todo eso, pues, obviamente, con esa presión, mire que esta estadística que ya lleva varios años decía que entraban 1,260 artículos al día en el AIME y 5,000 en Biomédica al Central. Siguiente. Realmente es una epidemia de publicaciones. Entonces, la epidemia de publicaciones, obviamente, el internista, para mantenerse actualizado, se estima que se debe leer 34 artículos diariamente. Siguiente. El problema, el segundo problema, después de esta primera barrera de la trágica cadena de publicaciones, es dentro de esa montaña de información, encuentre la evidencia correcta. Siguiente. ¿Cómo practican los médicos? Los médicos, para encontrar un especialista de cada 10 consultas, tiene tres preguntas importantes. Nosotros no podemos mantenernos a la par con esta literatura. A menudo practicamos por anécdotas. Solemos depender de información de mala calidad e incluso los estándares que ahora están de moda, que son las guías en general. Como voy a demostrar más adelante, tienen muchísimos sesgos. Lo siguiente. Y es que filtrar la información desde el dato hasta la información útil es extremadamente difícil. Y ese es el punto que creo que la nueva junta directiva está tratando de mandar el mensaje de que toda esa depuración sea de la mejor manera. Miren, las famosas guías, las famosas guías, como dice este artículo, han tenido muchísimos problemas. Muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque muchas de esas guías son elaboradas por médicos que no tienen una formación ni siquiera básica en metodología. Y muchas de esas guías están patrocinadas por la industria y muchas de esas guías están obedeciendo estándares por fuera de la realmente de la mejoría del paciente y más bien de la mejoría de la actitud económica. Entonces, por eso las guías han tenido que es una camisa de fuerza que cada vez más la gente duda más de su su pulcritud. Siguiente. Ya lo decía Elliot desde hace años que en tanta información en dónde estará el conocimiento y en tanto conocimiento en dónde estará la sabiduría. La sabiduría se ha perdido a través de la cantidad de información y eso le está pasando al médico actual. Siguiente. La tercera barrera, la tercera barrera desde mi punto de vista es una barrera importantísima y es nosotros sí estamos dando la formación suficiente para los médicos para interpretar la literatura en forma adecuada. La siguiente. Un artículo publicado es traigo un solo ejemplo. Un artículo publicado en llama donde le dieron en un estudio, en un experimento aleatorizado. ¿No? Mezclaron estrógeno más progestágenos y contra placebo para determinar la posibilidad de que las mujeres por menopáusicas desarrollaran un cáncer. Y miren ustedes los resultados. En el análisis por intención de tratar la mezcla estrógeno más progestágenos produce un riesgo relativo determinado con un hazard ratio de 1.24 para una P ponderada de .001. Para mí este es un paquete informativo esencial de entendimiento. Siguiente. Pero ni siquiera los mismos autores lo entendieron. Miren ustedes como el mismo artículo más abajito dice que eso quiere decir que el 24 por ciento, que tomar esas dos cosas aumenta un 24 por ciento el incremento del cáncer de seno. Cuando usted lee eso, realmente así en forma seca prácticamente. No, siguiente. Pero realmente, siguiente. ¿Cuál es la verdad? Siguiente. Entonces, en el análisis de intención de tratar contra protocolo, nuestro residente, nuestro médico sabe la diferencia, sabe cuál es la esencia fundamental del análisis de intención de tratar, que es preservar las variables conocidas y desconocidas en forma balanceada en los dos grupos. Sabe que un análisis del protocolo es una exigencia en los dos grupos de no inferioridad y que el deseo de tratar es de superioridad. Sabe nuestro médico que es un hazard ratio. Sabe realmente la interpretación de eso, como vamos a ver. Y esa significancia estadística, que para mí es un problema, como va a demostrar en el entendimiento, ¿sabe qué quiere decir con respecto al modelo de estadístico que se utilizó? Siguiente. Porque realmente el riesgo, el hazard ratio es una, los riesgos relativos no miden los riesgos, los riesgos deberían de tener dimensión. Y esto, y las medidas de efecto de relativa no miden realmente el riesgo. Mire como un riesgo relativo de .05, es igual que tiene de baja de 2 en 100 un evento a 1 en 100. De 2 en 1.000 a 1.000 o en un millón. Sin embargo, el riesgo absoluto en el primero sería 1%, en el segundo 0.1% y en el tercero 0.001. Conclusión con un relativo. Un hazard ratio de 1.24 no es una disminución del 24% del riesgo, es un efecto causal, no es un tamaño del efecto como tal. Es explicar una cuarta parte de ese exceso de riesgo. Se necesita, para poder decir lo que decía el artículo, el riesgo basal. Siguiente. Y así calcular realmente qué es lo que realmente pasa. El hazard ratio de 1.24 no es una probabilidad, es una odds. Y odds no es probabilidad. No significa que el 24% de las mujeres a las que se les da las hormonas desarrollan un cáncer de seno. Significa que se aumenta en un 24% su riesgo individual. O sea, si el riesgo de una persona es de 4 en 100 podría pasar a de 5 en 100, que es completamente diferente a la interpretación que se le da. Siguiente. Entonces, la tragedia de la P y la significancia estadística es uno de los peores problemas de la, creo que de la humanidad. Porque la tiranía de la P, que era para muchas personas la P, la significancia estadística es igual a la importancia. Y eso no tiene nada que ver. Para mí deberíamos de cambiar la palabra significancia, la dañina palabra significancia, por compatibilidad estadística. Porque en general eso es lo que mide. Es qué tan compatibles datos obtenidos en mi estudio con los presupuestos del modelo que empleé para desarrollar el estudio. Y uno de los otros es que la hipótesis nula sea cierta. Los otros preceptos también son importantes, como ser aleatorio, como la independencia de grupos, la homogeneidad de varianzas y demás. Pero con que se sepan al menos la importancia de esa compatibilidad estadística es más que suficiente y que no tiene que ver con el tamaño o la importancia clínica. Bueno, ya esto lo dije, siguiente. La última barrera, la barrera de la evidencia persuasiva y sucia, siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la medicina actualmente es una fábrica, es una factoría y como factoría tiene que producir dinero, siguiente. Entonces, si ustedes comparan, las 500 empresas top producen un margen de utilidad del 3%, las compañías farmacéuticas más importantes 17%, no hay nada que hacer, es un negocio fabuloso para ellos, siguiente. Y están haciendo las cosas bien, ese es su negocio. Pero eso genera una tormenta informática sucia, por lo mismo que habíamos dicho. Esa tiranía de publicaciones que genera plagios, fraudes, mentiras. La presión de la industria solo a producir estudios positivos, no van a ellos a publicar lo que no les sale positivo. Y riesgos del pagador, siguiente. Entonces, no crea en todo lo que lea, siguiente. Ejemplo, aquí les traigo ejemplos. Este es un científico coreano que se ganó varios premios porque él publicó que había podido clonar con células embriogénicas un perro. Sin embargo, posteriormente se demostraron que era, todo lo había inventado. Siguiente. Y esta es peor. Imagínense, en esta publicación, este señor cogió de otro artículo, fotos de otro artículo y las montó en su publicación. Dice que para demostrar que la cardiomiopatía del HIV, siguiente. ¿Por qué? Porque todos buscan es esto. Porque con esas cosas encontrar una P significativa se las enfraude, obviamente, haciendo mentiras y se las pudieron publicar. Siguiente. Porque P005 es igual a dinero. Y no toda la eficacia es, no lo es todo, porque los precios de las medicaciones a veces son tremendos. Miren este ejemplo. El gobierno de Noruega, pues prohibió el uso de alendronatos porque el número necesario de tratar una mujer de alto riesgo con alendronato por tres años es de 90. O sea que el gobierno de Noriega, si le diera a toda esa población que tuviera ese riesgo, se gastaría solo en alendronato, pues el presupuesto de salud. Siguiente. Para terminar, el libro de literatura francés decía hace poco, se está invirtiendo cinco medicaciones para la virilidad, los hombres y silicona para las mujeres, que en la cura del Alzheimer. Dentro de poquito vamos a tener, pues unas viejas con unas tetas muy bonitas, grandes, y unos viejos con unos penes muy duros, pero ninguno sabrá para qué utilizarlo. Siguiente. Para terminar también, yo creo que si ustedes no trabajan fundamentados en una práctica basada en la evidencia, generen secuencias, falsas expectativas a pacientes y familia, desperdicios de los recursos económicos, freno al avance científico, actos adversos, intervenciones innecesarias, y sí, probablemente van a ganar muchos viajes y turismo médico porque están apoyando desde la industria. Y en conclusión, sin duda, para practicar medicina actualmente, el médico debe ser un experto en el análisis crítico de la información, debe tener las competencias suficientes que le permitan clasificar la evidencia como absoluta o con sus respectivas matices y actuar equilibradamente balanceando las actitudes, consecuencias e intereses del pagador con las... ...e intereses del paciente y familia. Muchas gracias, doctor Sierra. Por favor, doctor Otero, cómo interpretar estudios de casos y controles. Mil gracias al comité organizador por invitarme a este importante certamen. Quiero felicitar al doctor Aponte. Creo que el doctor Diego Aponte te dio una idea magnífica, maravillosa, muy audaz. Y creo que eso se debe a su vocación intrínseca, de ser un gran profesor y un gran docente, una persona que es un verdadero mentor. Si a alguien le gusta el licor, lleva licor. Si a alguien le gusta enseñar, procura este tipo de eventos. Yo estoy muy feliz de estar aquí en el evento de Congreso de Interacción de Profesores, Gastroenterólogos Jóvenes y Residentes. En el mundo, todo el mundo es ignorante. El problema es que ignora diferentes cosas. Me parece maravilloso que aquí estemos clarísimos que todos tenemos que aprender y debemos aprender. Estoy de acuerdo con Diego cuando dice que en el TTT todos estamos claros en que aquí mismo es aprender. Y estoy muy feliz de que me hayan invitado a participar con una conferencia que se llama Cómo interpretar estudios de casos y controles. Cuando salí de mi casa me dijeron, ¿otra vez vas a salir? Yo voy a irme con la familia, con mi familia. ¿Su familia somos nosotros? Esta es familia pequeña, otra es más numerosa. La he conseguido en la vida, son mis amigos, mis colegas. Por eso es que estoy muy feliz de estar con ustedes y compartir entre amigos, entre familiares, estos conceptos porque todos vamos a aprender. Se me ha encomendado cómo interpretar estudios de casos y controles. Y le voy a decir que voy a cumplir perfectamente lo que me voy a proponer aquí ahorita. Ese iceberg que está ahí, este iceberg que está aquí, muestra en la parte superior, no puedo acceder aquí al puntero, ahí viene. En la parte superior, por encima de la superficie del mar, es muy grande. Y en la parte inferior, un puntelito ahí. Y en la parte inferior, gracias, en la parte inferior es mucho más grande. Bueno, eso es un estudio de casos y controles. Es absolutamente complejo, difícil de realizar, con el más alto estándar de calidad, como dijo aquí sabiamente Fernando. Fernando ha dicho cosas muy maravillosas y muy profundas, yo aquí voy a hacerlas mucho más sencillas. Me propongo mostrar solamente un pedacito de la punta del iceberg, que es lo que voy a dejar aquí de enseñarse en esta presentación. Cuando se investiga, hay dos tipos de investigación en la práctica cotidiana a nivel mundial y en todas las áreas. Son ensayos de intervención, investigación con intervención en la cual el investigador provee una variable nueva a su antojo. Pueden ser controlados y aleatorizados. Es un estudio experimental. Un ensayo clínico controlado aleatorizado. O puede ser una intervención en estudios no controlados y no aleatorizados. Se llama un estudio cuasi experimental. Y los estudios observacionales en los cuales el individuo no provee, no inventa, no introduce una variable experimental. Se llaman estudios observacionales que pueden ser descriptivos. Cuando alguien describe un caso, una serie de casos. O puede ser estudios analíticos en los cuales hay comparación. Y se provee al final de la investigación un indicador de la fuerza de la asociación entre una variable que puede explicar un desenlace. Y esos son estudios de corte transversal, estudios de coorte, casos y controles y metaanálisis. En el que corresponde casos y controles. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados, si bien están en la parte más alta de la pirámide de la evidencia, tienen mil defectos. En primer lugar, son estudios en los cuales el investigador provee una situación prácticamente no encontrada en la vida real. Si uno utilizara los ensayos clínicos para tratar a los pacientes, estoy seguro que la gente del mundo real nunca entraría en ese estudio de investigación. Para hacerlo más comprensivo esto y más generalizable, se han hecho los metaanálisis. Es un estudio de estudios en los cuales aumenta el tamaño de la muestra. Y los participantes son los estudios, no son los pacientes. Y finalmente se provee, se da un OR y dice que tanto aumenta el riesgo, como sabiamente aquí lo dijo Fernando ahorita, es cuánto aumenta el riesgo para un desenlace. Y están hoy día, desde hace 25 años o 30, los estudios del mundo real. En los cuales, en el paciente cotidiano día a día, con mil comorbilidades que no entrarían en un ensayo clínico, son atendidos y con base en eso hoy se generan múltiples conductas médicas y creo yo que esto va a ser el boom hacia el futuro. Los estudios analíticos entonces, como corte, se parte de una exposición y se ve cuánta gente tiene la enfermedad o el efecto. El estudio que me compete a mí hoy día es un efecto, una enfermedad que se analiza y se ve hacia atrás a qué estuvo expuesto el individuo para que aparezca esa enfermedad. Y los estudios de corte transversal que se garantizan es porque simultáneamente aparece el efecto y la causa. Nadie sabe cuál fue primero. Pero el de casos y controles quiero decir que no obstante que yo aquí he dicho que es algo difícil, es el estudio al cual creo yo debe apuntarle todos los clínicos del mundo. Los médicos clínicos quieren ser expertos en casos y controles. Son estudios con unas ventajas maravillosas y han proveído información tan grande que aquí la voy a demostrar. Se caracterizan porque unos casos tienen una enfermedad, una variable de interés, una característica de interés del investigador. Se llaman casos. Y esos casos van a estar expuestos o no a un factor de riesgo. Y los controles son individuos similares en muchas características, en muchas características, en la edad, el sexo, condiciones, etc. Y son extraídos del mismo sitio donde se extrajo el caso para que puedan ser más o menos comparables. Los controles también van a ser expuestos a un factor de riesgo o no expuestos. Como se puede ver, aquí se parte de una enfermedad. No se parte de un factor de riesgo. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque uno puede decir qué dice el estudio de casos y controles. Y finalmente, cuando uno analiza estos casos y controles y los compara entre sí, va a haber una forma de expresar la asociación entre la enfermedad y un factor de riesgo. Y se llama el odds radio. El odds es una palabra en inglés, no tiene traducción al español, pero lo que más se asemeja es momio. Si uno busca momio en el diccionario, queda más perdido que si no lo busca. Aquí vamos a decir, tranquilo, se llama odds radio es razón de momios. Y así se va a decir aquí en esta conferencia. Yo tuve recientemente un estudiante de posgrado que era un magista en epidemiología y justamente ese día tuvimos un club de revista de casos y controles donde yo le dije, por favor explique al paciente el problema del cáncer y que él está fumando. Y yo enseguida, doctor, eso es lo mío. Y le dijo al paciente, un estudio reportó una odds radio como la odds del cáncer cuando usted fuma comparado con la odds cuando usted no lo hace. Pero actualmente esta medida del odds entre los fumadores con cáncer comparada con la odds entre los pacientes y sin cáncer, yo creo que el efecto de la exposición en la odds de la enfermedad es igual al efecto de la enfermedad en la odds de la exposición. El paciente me miró, yo le dije, tranquilo, 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 tranquilo. Y le dijo, ¿y qué es una odds? Eso pasa todos los días. El galimatías del aficionado a la epidemiología es tanta que el paciente queda más embolatado. Es más, el que dice el galimatías tampoco lo ha entendido, como dijo Fernando. Ha sido un trabajo de investigación y no sabe el autor qué encontró en el estudio. Porque dijo erróneamente que aumentaba un 24% cáncer en el individuo que está expuesto a estrógenos y progestágenos. Absolutamente no es así. La odds es una probabilidad dividido por uno menos probabilidad en castellano. La máxima probabilidad es que sea cien, que sea uno. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Lo que no va a ocurrir es uno menos lo que está arriba. Entonces, voy a decirlo más fácilmente. La odds, ustedes han visto lo que va aquí a la carrera de caballo y apuesta. Yo solamente veo por televisión cuando dicen que va a ganar Paquita. Ahí miro cuánto gana Paquita. Por ejemplo, la odds es esto. Una carrera de caballos. Dicen, por ejemplo, un caballo tiene una probabilidad de ganar de 0.8. 80% que gana. Entonces, la probabilidad de perder es 20. Porque es 1 menos 80 da 20. Y si uno busca la odds, que es la probabilidad sobre 1 menos probabilidad, da 0.8 dividido por 0.2, es igual a 4. Entonces, uno lo traduce diciendo, tiene un chance de ganar de 4 y uno de perder de 1. Así se interpreta la odds. Pero en los estudios clínicos uno no interpreta la odds. Uno aquí va a interpretar es la razón de odds. Yo voy a hacer un instante muy sencillo. Para los estudios de casos y controles, cohortes, estudios transversales, se utiliza la tabla de contingencia o tabla 2x2. Esto es lo más elemental que se hace en investigación. Y todo el día nosotros lo hacemos. Creo que todas las universidades, todas las carreras de gastroenterología deben tener mínimo uno o dos cursos de revistas a la semana. Del contrario, el individuo no va a aprender. Cuando tengo residentes que me insisten y que le importa es hacer endoscopia, le digo, no vas a aprender ni endoscopia ni cómo interpretarla. Estoy de acuerdo con Fernando. Sin esto no se puede ejercer la medicina. Esta 2x2 es así. Casos. A, lo que están expuestos al factor de riesgo. A, los controles. B, están expuestos al factor de riesgo. Los casos no expuestos al riesgo. C, los controles no expuestos de, en una palabra, casos y los controles están expuestos o no expuestos a factores de riesgo. Entonces uno puede decir el A es el número de casos con exposición al factor de riesgo. El B, el número de controles con exposición. El C, el número de casos sin exposición. El D, el número de casos de controles sin exposición. Yo, aquí, es para decirles que este enredo que está aquí se resume muy brevemente en un instante. Entonces uno va a buscar la razón de momios para ver qué pasa en casos y controles. ¿Cuál es la odds radio? Entonces, la probabilidad sería la odds de los exposición en casos y la odds de exposición en controles. Esas fórmulas matemáticas que están ahí son elementales. Uno las aprende en kinder y ustedes las van a ver aquí ahorita. Os radio, odds de exposición en casos, odds de exposición en controles. Pero uno le quita esto que está aquí matemáticamente y finalmente da el producto cruzado de los factores de riesgo. Es decir, A por D, todo eso se sintetiza diciendo que en casos y controles el riesgo, el OR, se establece multiplicando el A por D y el B por C. Todo eso lo hace la máquina de la computadora. Y él le pide el dato, el dato, pero internamente hace toda esa cantidad de cosas que hay ahí. Entonces dice que el OR son los productos cruzados, una multiplicación cruzada de la tabla de 2 por 2. Aquí traigo un caso hipotético entre fumar y tener cáncer de esófago. Hubo 70 casos y 70 controles. Fumar, 50 casos fumaban. Controles, 10 casos de 70 fumaban. No fumaban, de los casos, 20. Controles, no fumaban 60. Finalmente, cuando uno hace toda esta cantidad de cosas, llega a que la multiplicación da, finalmente, un OR de 15. Aquí estoy fascinado que Fernando haya empezado primero que yo, para insistir en esto. Un OR de 15 en casos y controles se interpreta de la siguiente manera. En las personas con cáncer de esófago, el hábito de fumar fue 15 veces el observado en los controles. Aquí está viendo es la enfermedad que está presente que lo antecede a él, pero no está estableciendo de manera inmediata que es una causalidad. Está diciendo es que la gente que tiene cáncer fumaba 15 veces lo que fumaba el individuo que no tiene cáncer. O dicho de otra manera, por cada 15 casos de cáncer de pulmón que fuman, hay un individuo que obtiene cáncer y también fuma. Esto es muy importante porque el público cree que las cosas son unicausales. Se pega un porrazo y le aparece un hematoma. No, a veces no aparece el hematoma. Si la causa y el efecto tienen múltiples variables y la causalidad tiene unos criterios muy complejos. Yo aquí no los voy a discutir. Son los criterios de Bradford Hill de la causalidad. Podemos discutirlo en la mesa redonda. Y entonces, ¿cómo se interpreta el OR? Si el OR es 1, no hay asociación. No aumenta el riesgo ni previene el desenlace. Un OR mayor de 1 y si los intervalos de confianza del 95%, por si acaso lo olvido, voy a decirlo. Intervalo de confianza del 95% significa, elementalmente, en que si el experimento se repite 100 veces con los mismos materiales y métodos, el resultado va a estar en ese rango de los intervalos de confianza. Eso significa el 95%. Entonces, si el intervalo de confianza del 95% tiene límite inferior mayor de 1 y el superior mayor de 1, claro, está por encima de 1, tiene riesgo o significancia. Si es mayor de 1, pero el intervalo menor, el número menor del intervalo es menor de 1 y el de arriba es mayor de 1, no tiene significancia. El OR es una estimación puntual y tiene dos valores de confianza, uno menor y uno mayor. No es el promedio, tiene que dar con promedio. Es una estimación puntual a dónde va a ir el próximo investigación si se realiza con los mismos materiales y métodos. Si es menor de 1 el OR y ambos límites del intervalo son menor de 1, tiene una significancia y es que protege o por lo menos no está asociado con el desenlace. Esto es supremamente clave de entenderlo. Y si es menor de 1, pero ambos límites del intervalo, uno es menor y otro es mayor, no hay significancia estadística. Todo lo que le pega al 1 no tiene significancia estadística. El estudio de cohorte, que no voy a discutir aquí, es para decir que en las cohortes se puede hacer un análisis, como dice aquí, de manera prospectiva o de manera retrospectiva. En los casos y controles, se llaman casos, son incidentes, me explico, llevo un paciente hoy con diarrea, ese entra como un caso. Y se compara con alguien de ese día que no tuvo diarrea o de ese hospital en ese mes que no tuvo diarrea, me explico. En el cohorte se va de gente que se expone algo y se espera ver que le aparezca el evento en el futuro. Y se puede hacer de dos formas, uno mirando hacia atrás o hacia adelante. Si es una cohorte prospectiva, los nietos de ese investigador van a dar los resultados. Entonces, se evalúa con riesgo relativo. Yo aquí no voy a decir cómo se calcula riesgo relativo, lo que le voy a decir es que el riesgo relativo es idéntico al OR cuando es muy bajo el nivel. El estudio de cohorte da la incidencia, es decir, en que está expuesto a cuánto les da en la enfermedad. El caso y controles no es así, es la enfermedad y se busca para atrás a qué estuvo expuesto el individuo. Pero ellos son exactamente iguales. Por eso, el OR se llama una incidencia indirecta. Es cuanto a la incidencia indirecta es el OR, pero este, el cohorte es una incidencia directa. Cuando se usa estudio de casos y controles hay que verificar. Y este les traigo un mensaje contundente ahorita aquí. Si un estudio de casos y controles el OR está entre 3 y 0.33 y el de cohorte está entre 2 y 0.5, lo más probable es que haya variables de confusión que no han sido tenidas en cuenta y hasta magnitud de la asociación. Esto es supremamente clave. Porque a veces uno dice, pero fíjese que está entre 3 el OR, pero habrá que verificar si está bien hecho o no el estudio de casos y controles. Esto se llama la zona de potencial, les sesgos que dan ese resultado que no es correcto a la hora de realizar el estudio. La fortaleza de estos estudios son estos, son fáciles de realizar, son rápidos, son de bajo costo, están hechos para enfermedades raras. Por ejemplo, si una enfermedad aparece 12, 10 mil, es supremamente rara, es una enfermedad que es huérfana. Para ver qué pasaría con factor de riesgo que la produzca, se requeriría mínimo 10 mil personas miradas hacia adelante. No lo hace nadie. En cambio, en casos y controles, se coge la enfermedad que apareció ese día y se cogen todos los enfermos con esa enfermedad y se analiza con el control que no la tiene. Da pocos pacientes para buscar resultados, identifica factores de riesgo y sugiere etiologías. Nosotros en mi universidad somos amiguísimos de casos y controles. Hemos tenido estudios muy importantes de casos y controles y tenemos este que me parece que ha sido la maravilla de nosotros. Más de 5.900 pacientes, dijimos, como el sistema de Sidney en las biopsias provee más atrofia que tomar las biopsias al azar. Y quiero compartir con ustedes que la Organización Mundial de la Salud encontró que H. pylori era un carcinógeno con tres estudios de casos y controles. Miren estos estudios tan maravillosos. En este primer estudio, quiero decirles que 29 pacientes con cáncer gástrico, cáncer gástrico, perdón, comparados con unos controles, demostró que tener infección por H. pylori era casi tres veces en los cánceres gástricos, perdón. Y aquí en este estudio de cáncer gástrico de H. pylori se encontró que el UR era de 3.6 y eran 109 pacientes con cáncer. Y este estudio que fue maravilloso, que fue hecho en unos japoneses que estaban en Hawái, se encontró un UR de 6. Ustedes pueden ver que son poquitos casos. Estos tres estudios analíticos hicieron que la OMS dijera que H. pylori era un oncógeno para cáncer gástrico. Tuvo mil críticas. Después venían los estudios de la plausibilidad, etc. y se muestró en el exterior. Esto solo lo traigo aquí para hacer un homenaje a estos magníficos gastroenterólogos y epidemiólogos que proveeron información para esta importante cosa. Hay herramientas para evaluar estos estudios. Simplemente aquí voy a decir que la herramienta Newcastle-Ottawa sirve para ver los riesgos que puede tener casos y controles por los sesgos que tiene. Si la puntuación es más de 7, tiene bajos riesgos de sesgo. Si es menor de 7, aumenta el riesgo de sesgo. Y el STROP es una herramienta para verificar la estructura de estudios de casos y controles. Entonces, aquí hoy yo no voy a discutir este par de cosas porque les voy a mostrar, mire usted. Aquí está el STROP. El STROP tiene, queridos amigos, esto es lo que utilizo, cuando soy par internacional para evaluar estudios de casos y controles. Tiene 22 entradas para ver si está bien escrito o no el casos y controles. Y el Newcastle, para ver si no tiene sesgos, es una tabla de mil y mil y mil ingredientes. Para esto hay que hacer un curso para saber cómo está bien hecho el caso y controles. Recientemente, en este libro, el profesor Nick Thalí dice que estos son los 10 puntos que un gastroenterólogo debe tener en cuenta para el estudio de casos y controles. ¿Cómo fueron los casos del estudio buscados? ¿De qué parte se cogieron los controles? ¿Cómo los casos y controles se compararon entre sí? ¿Cuál es la exposición y cómo fue remedida? ¿Cómo se minimizaron la probabilidad de sesgos en el estudio? ¿Cómo se hizo para minimizar el problema de la causalidad reversa? ¿Fue la información? Hay mil cosas, pero estoy seguro que me van a preguntar qué es la causalidad reversa. Eso me parece muy importante y yo lo he visto cada rato en mis clubes de revistas. La causalidad reversa es que la enfermedad es la que está produciendo el factor de riesgo. Le voy a poner un ejemplo que le voy a poner todos los días en mi consulta. Hay pacientes que están obesos y toman comida baja en calorías. Si un médico que no entiende la cosa hace el estudio demuestra que comer bajas calorías lo pone gordo. No, por estar gordo él empezó a hacer dieta con bajas calorías. Es una causalidad reversa. Y así sucesivamente. Yo quisiera que ustedes al final de mi presentación estén así. Como la familia Simpson. Casos y controles, qué belleza, lo voy a hacer, esto es muy sencillo. Mis bases de datos, los voy a hacer prospectivos, qué maravilla. Son estudios analíticos para enfermedades raras, son baratos. Los médicos sugieren asociación, plantean hipótesis de causalidad, son fáciles de hacer. Es el mejor diseño para los clínicos. Ustedes y yo tenemos que ser expertos, hacer estudios sobre esto. La razón de Mómidos es así. Menor de uno protege, no está asociado, menos de uno fuerte riesgo. Y publicaré, publicaré, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Para que la revista llegue a PAMED lo más pronto posible. Y yo he cumplido lo que les prometí. Y solamente les voy a decir la parte más pequeña del iceberg. Muchas gracias, muy amables por su atención. Doctor Otero, excelente presentación. Muchas gracias, muy académico como siempre. Continuamos con la siguiente conferencia. ¿Cómo interpretar ensayos clínicos? Doctor David Paramo. Mientras otro Paramo llega, ese par de códigos QR. En el primero pueden ver mis conferencias de mi canal. Y en el segundo están más de 100 conferencias en PDF, las puedes usar. No tiene autoría, no pasa nada. Son de ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ante todo, quiero agradecerle a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gastroenterología la invitación. En especial al doctor Aponte por la gestión y el gran trabajo que está desarrollando para nuestra asociación. ¿Cómo interpretar estudios clínicos? He sido precedido por dos maestros de la gastroenterología y de la epidemiología y me ha adelantado muy buena parte del tema. Los objetivos de esta charla es definir un poco lo que es un estudio clínico, un ensayo clínico controlado y también evaluar cómo evaluar la validez interna y la importancia y la aplicabilidad de estos estudios. Y unas breves conclusiones. Entonces, un ensayo clínico controlado es un diseño prospectivo con unas personas que tienen un riesgo específico de salud o un riesgo de desarrollarlo. Y se evalúa el efecto, al menos de una o dos intervenciones que son asignadas a ellos de manera aleatoria y luego se comparan los desenlaces obtenidos en este grupo de pacientes. Entonces, el centro del ensayo clínico en primera instancia es la asignación aleatoria de la intervención. De tal manera que se van a generar dos grupos más o menos homogéneos. La posibilidad de hacer un estudio perfecto realmente no existe en la medicina. Luego, se intenta homogenizar los dos grupos de tal manera que a uno se le asigne la intervención, es el grupo de tratamiento, y el otro sirva de control. Vamos a utilizar este artículo que está publicado en Lancet, en los cuales se propone la erradicación del helicobacter como un mecanismo de prevención de la úlcera péctica en pacientes mayores a quienes se les ha prescrito aspirina en el cuidado primario. Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros la validez interna de estos estudios? En primera instancia, determinemos cuál es la pregunta de investigación. Segundo, miremos cuáles son los mecanismos de aleatorización. Y luego, ¿cómo es el seguimiento a lo largo de los brazos del estudio y en el estudio? Y finalmente, ¿cómo se realizó el análisis estadístico? Entonces, este tipo de estudios nos permite establecer primero una pregunta de investigación. Y la pregunta debe tener contenidos que nos permitan incluir en la misma pregunta lo que nosotros hemos reconocido como PICOD, que de una manera muy sencilla se puede resumir aquí, ¿cuál es la población? Son pacientes mayores a quienes se les ha prescrito aspirina en el cuidado primario, la intervención es la erradicación del helicobacter pylori, el control es un plaseo, el desenlace es la prevención del sangrado por úlcera péctica y en un tiempo determinado. Entonces, recuerden ustedes que este tipo de pregunta debe tener incluido este tipo de elementos para que sea una pregunta completa. Entonces, además, es una pregunta que debe ser pertinente, que debe ser aplicable y que tenga una utilidad decisional para nuestros pacientes. A través de la respuesta a esa pregunta nosotros podamos mencionarle o decirle a nuestro paciente que la intervención que vamos a hacer en él tiene una utilidad justificada. Pero lo más importante es que la pregunta desde el punto de vista metodológico, científico, esta pregunta debe permitirnos formular las hipótesis necesarias a trabajar, una hipótesis nula, una hipótesis de trabajo o alterna, y esto es lo que va a permitir entonces hacer todo el proceso del método científico en medicina, que es un proceso hipotético, deductivo, y que a través del proceso de inferencia estadística nosotros vamos a poder contrastar esas hipótesis, vamos a poder establecer un proceso de significancia que puede estar últimamente muy cuestionado, pero que sigue teniendo valor en el cálculo de la P. que luego se contrasta con la realidad para finalmente tomar una decisión y decir si se rechazan o se acepta la hipótesis que ha tenido la carga de la prueba. También es útil desde luego para poder establecer la potencia de la prueba utilizada. Entonces la pregunta es una de las cosas que tenemos que evaluar rápidamente si se puede construir fácilmente una pregunta, si con ella podemos hacer una hipótesis. El segundo aspecto que debemos analizar es la asignación aleatoria. ¿Esta es adecuada? ¿Se hizo el ocultamiento necesario? Entonces, cuando la aleatorización se hace de manera adecuada, en materiales y métodos nosotros encontramos cuál fue el proceso en el cual se hizo la aleatorización. En este caso se encontró que la unidad de ensayos clínicos de Nottingham hizo el proceso de aleatorización. Luego se hizo esa aleatorización a través de bloques intercambiables de medida y tamaño variable y además claramente expresa el artículo que hubo un cegamiento para los médicos que estaban en cuidado primario, para los proveedores de salud, para las enfermeras de la investigación, para todo el team del ensayo clínico y para el comité de adjudicación y de análisis. Luego se hizo un cegamiento adecuado en la asignación de la intervención. Entonces, esto tiene muchísimo valor en los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Los ensayos clínicos tienen múltiples posibilidades de sesgos desde la asignación. Como ustedes vieron, es muy importante que sea aleatorizada y que sea adecuadamente cegada, pero a lo largo del estudio pueden ocurrir también pérdidas o desviaciones del protocolo que van a producir sesgos en la información y también en la medición de los desenlaces y de los resultados. Tal vez Cochrane tiene una excelente forma de evaluar los ensayos clínicos con respecto a los sesgos y en la última publicación que hicieron, el ROP 2, se pudo establecer entonces unos cinco dominios en los cuales los riesgos de sesgos se deben tener en cuenta, especialmente en la aleatorización, en las desviaciones del protocolo, en la intervención asignada, en las pérdidas de los datos y en los problemas de medición del desenlace o en el reporte selectivo de los desenlaces. El tercer punto que debemos analizar en un ensayo clínico es el seguimiento, que sea lo suficientemente largo y completo de tal manera que nosotros podamos tener durante el tiempo de seguimiento los eventos necesarios para poder evaluar el desenlace que se requiere medir. Entonces, este estudio fue realizado desde 2012 hasta 2017 o 2020. Finalmente, también tenemos que tener en cuenta si el seguimiento incluyó las pérdidas que si no se hace o se incluyen pacientes o pérdidas superiores al 20%, se compromete la validez interna del estudio. El otro punto dentro de la validez interna muy importante es el análisis estadístico y en este caso uno podría hacerlo por protocolo o podría hacerlo por intención de tratamiento, pero la forma recomendada para hacer el análisis estadístico de los estudios o de los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, es la intención por tratamiento en el cual se incluyen la totalidad de los pacientes que se valoraron durante el estudio en ambos brazos del estudio. Entonces, en resumen, la validez interna la valoramos teniendo en cuenta más o menos estos parámetros que son la pregunta, la asignación aleatoria, el seguimiento y la inclusión de las pérdidas y el tipo de análisis que se estudió, que se realizó. Bueno, con respecto entonces a la importancia del estudio, nosotros lo podemos valorar de la siguiente manera. Fíjense que hay 4C de manera cuantitativa, entonces se mide el efecto y su precisión de manera cualitativa, cuál es la relevancia clínica de este estudio, de manera comparativa, si los resultados son congruentes con otros estudios publicados y el costo-beneficio. La forma cuantitativa entonces es la medición del efecto, en general se han utilizado los riesgos relativos, pero también se usa la reducción absoluta del riesgo o se usa el número necesario de pacientes a tratar o el número necesario de pacientes para causar daño, el horretio o el hazard retio. En este caso el estudio utilizó el hazard retio, es un cociente de riesgos como ya nos han explicado los dos expositores anteriores, es el riesgo relativo de que ocurra un evento en el grupo de intervención comparado con el control en un periodo de tiempo. Con respecto a los, en este caso se incluye la variable tiempo y se va construyendo las curvas a lo largo del seguimiento del estudio. En el centro de la gráfica ustedes pueden ver que hay una diferencia en las líneas azules que es el grupo activo de tratamiento del helicobacter con respecto al rojo, en el cual es el control donde van apareciendo el mayor número de casos y se va construyendo las conocidas curvas de Kaplan-Meyer. Entonces, fíjense ustedes que hay una diferencia a los dos años y medio de la intervención en los cuales se observa que el hazard retio es de 0.35. Entonces, ese hazard retio está significando la posibilidad de reducción de ese riesgo en los pacientes en los cuales se está haciendo la intervención con el tratamiento antihelicobacter de tal manera que se logra un 65% de reducción del riesgo de desarrollar un evento como el sangrado por úlcera péctica. La segunda forma, entonces uno valora el efecto y el tamaño del efecto, si eso tiene importancia clínica o no, y lo otro, evaluar la precisión. La precisión, entonces ya lo mencionó William, se trata de manejar los intervalos de confianza que nos van a permitir estimar si el valor real se encuentra con alta probabilidad en un rango de valores que se ha expresado antes. Desde luego, entre más estrecho es el intervalo de confianza, pues tenemos mayor precisión y una mayor potencia en el estudio y habla de un muy buen tamaño mestrado. Fíjense ustedes cómo en los dos primeros años y medio del estudio se encontró que había más o menos haciendo un jacerretio ajustado por centro, por edad, por sexo o por medicamentos prescritos como los inhibidores de bomba, se encontró que estaba en 0.35, 0.36, 0.33, pero tiene un intervalo de confianza amplio en cada caso y sin embargo tiene P significativas las tres mediciones ajustadas. Finalmente, la importancia también tiene que valorarse desde el punto de vista cualitativo y esto nos va a decir que en este caso la evidencia mostró un beneficio de un 65% de reducción de hospitalizaciones debido a sangrado por úlcera péctica en los primeros dos años y medio. El efecto a los 5 o 7 años se pierde. La importancia cualitativa se encuentra casi siempre en la discusión en la cual ustedes pueden ver comparativamente cómo estos estudios han demostrado algunos. Este es el único ensayo clínico controlado, aleatorizado que muestra realmente que hay una ventaja en la utilización de este tipo de intervención. Y el costo-beneficio pues está relacionado desde el punto de vista tanto clínico como económico la utilización de la intervención. Finalmente, la aplicabilidad. La aplicabilidad no es otra cosa que la validez externa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros valorar la aplicabilidad? Son preguntas muy sencillas, muy fáciles de deducir en las cuales nosotros podemos encontrar que los resultados del ensayo pueden ser aplicados a nuestros pacientes. ¿Puede mi paciente ser tan diferente al de un ensayo clínico controlado? ¿Esta intervención es factible? ¿Es favorable el riesgo-beneficio? Recuerden ustedes que hay una gran diferencia entre el ensayo clínico y el mundo real. El estudio que les mostré es hecho en mundo real y fíjense ustedes que la diferencia en los pacientes de un ensayo siempre va a ser muy grande a la del mundo real. Checklicks para recomendar, para evaluar estos estudios. Hay muchos desde Consort, que es muy buena, muy completa. Probablemente tome varias horas poderlo evaluar. Pero hay checklicks mucho más cortas. En este caso, la del programa de habilidades en lectura crítica en español, de Reino Unido. usa los mismos criterios que les he mencionado. La validez del ensayo clínico a través de la pregunta, de la aleatorización y de la comparabilidad de los resultados. Y finalmente, la importancia a través de la valoración del resultado, de la precisión del mismo. Y luego también se valora si este estudio puede ser aplicado a nuestros pacientes, que es la validez externa del mundo. Del mismo, perdón. La escala de Haddad es una escala extremadamente sencilla. Ha sido evaluada y validada en muchas ocasiones. Es un colombiano epidemiólogo, anestesiólogo. Y ha tenido una importancia muy grande. Es muy fácil de utilizar para una evaluación corta. Como tenemos todos el tiempo muy medido, entonces tenemos esa posibilidad de utilizarlo. Entonces, recuerden esta breve memotecnia. podemos evaluar un experimento clínico o un ensayo clínico a través de la validez interna, su importancia y su aplicabilidad a través de la vía. O sea, recuerden esta fase, esta fase memotecnia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Paramu. Bueno, yo voy a hablar en...